Esta es tu banda Show Nueva Juventud Guaranchal Y los hermanos Herrera Abando Y siempre Con el respaldo del sello que se pasa Propasa Producciones Y nunca lo olvides Nos vamos con la empresa de transportes ¡Puta K! ¡Para que lo goces! ¿Qué más quieres de mí? Siempre te sigo fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te sigo fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Saludamos en Sayapuyo Para Hostal Adalí La familia González Y para los señores Agapito Y Eddie Aranda Y para las ingratas que no creen En el cariño verdadero De los hombres de Guaranchal Escuchen bien Solo de Guaranchal ¡Puta K! ¡Puta K! ¡Puta K!!? ¿Qué más quieres de mí? Siempre te sigo fiel ¿Qué más quieres de mí Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te sigo fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Joles y joles, todo el tiempo ya me cansé de ti Joles y joles, cada momento ya no te quiero más Joles y joles, todo el tiempo ya me cansé de ti Joles y joles, cada momento ya no te quiero más A gozar, a gozar Wilson Valverde En Convín Que baile y que goce Pepe Yames Moreno En Luzma Gracias a la gente linda de Gran Chimú Y que bien se escucha la percusión De Coqui Cifra Yuri Herrera Carlos Torres Fernando Vázquez Recu Aranda Marco Sterling El Popular El Popular Fuero Esa vuelvecita club de la Más Duusto A Jó Club de la Más Lector Fer Fer